Yo en el año 84 tuve una bebé en el Hospital Lago Mayore, tenía 17 años. Llego al hospital con contracciones y dilatación, lista para parir, con una gestación de 6 meses y medio. Apenas llego a la guardia del hospital, me dicen los médicos y las enfermeros que me rodeaban, que seguramente mi hija iba a nacer muerta. Algo que me llama la atención, a pesar de ser tan joven y no tener experiencia en esto, porque mi bebé se movía tremendamente en la panza, era obvio que ahí había vida. Y yo les decía, ¿por qué me dicen que van a ser muerta? Y porque por el tiempo de gestación, es chica, es muy probable que nazca muerta, no te ilusiones. Me llevan a una sala de preparto, porque me dicen que las salas de parto están ocupadas. Y bueno, tengo a mi hija por parto natural. Cuando sacan a mi hija, la veo todavía unida por el cordón umbilical. Mi bebé lloraba como un gatito chiquitito, un llanto muy chiquito, y se movía. Entonces yo, loca, empiezo a decir, está viva, está viva. No, no, me dicen, no está viva, pero igual vamos a ver si la podemos reanimar. Entonces yo les digo, ¿cómo? Si no está viva, van a ver si la pueden reanimar. Bueno, tratan de enredarme un poco ahí. Y se la lleva una enfermera, cortan el cordón, se la llevan, y yo empiezo como loca los gritos que me la trajeran, que quería verla. El médico en ese momento que me estaba atendiendo imperativamente le pide a la enfermera de que me la traiga. Me trae a la bebé, me la entrega, no me la entrega, me la asoma dos segundos y no me deja tocarla. Cuando yo estiro para tocarla, se la lleva de nuevo. Al rato vuelve el médico y me dice, mira, si lamentablemente te vamos a tener que hacer un legrado, vamos a ir a un quirófano donde te vamos a dormir. Bueno, me llevan, me duermen, y cuando despierto en el quirófano, me dice una enfermera, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con qué? ¿Qué vas a hacer con el cuerpo? Es que no entiendo lo que me estás diciendo. Sí, me dice, con el cuerpo de tu hija, porque tu hija nació viva y después se murió. Entonces yo le digo, ¿pero vos la viste? No, me dice, yo no la vi. A mí me dijeron que nació viva y que se murió. Y si vos sos católica, que soy católica, tenés que pedir el cuerpo para darle cristiana sepultura. Pido el cuerpo, digo que la quiero ver, y me dicen que no, que no me la podían mostrar, que me tranquilizara, que me habían puesto un tranquilizante y que iba a dormir lo que quedaba de la madrugada hasta el otro día a la mañana. Yo, durante lo que quedó de la noche, me doy cuenta que en mi muñeca derecha tenía una medallita con el número de nacimiento de mi hija. La arranqué y la escondí porque tenía miedo que me la sacaran, porque sospechaba que algo raro estaba pasando. Al otro día a la mañana llega mi marido con mi madre y había una supuesta psicóloga que me estaba diciendo que yo soy muy joven, era muy joven y que no me convenía pedir el cuerpo ni verlo porque iba a ser muy traumático para mí. Yo lloraba y decía que sí, que igual lo quería ver y que me lo quería llevar, y me dijo que no. De esa manera convenció también a mi marido y a mi madre. Y bueno, así fue, nos fuimos del hospital sin nada, solamente con los pechos llenos de leche, porque se olvidaron de colocarme una inyección que corta la producción de lactancia de la mamá. En esos casos, durante mucho tiempo yo tenía que sacarme esa leche y tirarla, y era para mi hija, ¿entendés? Y no hay que investigar mucho para meterse en internet y ver que desde el año 84 en adelante existe una red de venta de bebés en el Hospital Lago Mayor. Entonces, me cae la ficha cuando leo año 84, red de venta de bebés en el Hospital Lago Mayor. Gente que ha denunciado, algunas fueron escuchadas, otras no. Yo necesito saber la verdad. Mi instinto de mamá me dice que Andrea está viva y que Andrea no sabe que nos mintieron, que yo no te vendí, yo no te regalé, yo solamente te parí y necesitaba y necesito tenerte conmigo. Si Andrea o alguno de los otros chicos que estamos buscando no están vivos, necesitamos, como siempre digo, las pruebas contundentes de qué pasó con nuestros hijos, ¿dónde están esos cuerpos? ¿Por qué tomaron la decisión de no entregarlos? ¿Por qué?